La Comandancia General de Ceuta ha montado un alojamiento alternativo en apenas 12 horas para acoger a los transfronterizos que se encuentran en nuestra ciudad sin posibilidad de retornar a su país debido al cierre de las fronteras terrestres entre Marruecos y España. Cien literas para acoger a 200 personas y una zona para las féminas se están instalando en el Pabellón de la Libertad para poder acoger a estas personas que no tienen un techo para cumplir la obligación impuesta por el Gobierno de no salir a la calle para intentar parar la pandemia del coronavirus. Sí, aquí estamos, según lo que se ha coordinado con las instituciones civiles de la ciudad y nos ha dicho el escalo superior que montemos aquí estas, son exactamente unas 100 literas para 200 packs además hemos preparado también ahí, como veis al fondo, una zona para personal femenino y lo que se pretende es con el apoyo de personal nuestro montar todo este dispositivo para que la gente dentro del estado de alerta que tenemos, como todos sabéis, para enfrentarnos al COVID-19 para alojar aquí y dar cobijo sobre todo a los transfronterizos. Ya sabéis que en el Pabellón Santa Melia están los menores y ahora tenemos previsto, cuando lo decidan las autoridades, pues abrir esta instalación para dar cobijo, como sabéis, y proteger a todo el personal de los posibles contagios y tener aquí cobijados a cuantos más mejor, pero bueno, ya veis la capacidad, está prácticamente bien definido, bien diseñado. Y lo estamos haciendo, como digo, con personal nuestro, con unidades nuestras, apoyo al transporte, apoyo al montaje, y lo hacemos con una unidad de apoyo a la disponibilidad permanente que tenemos activada para este tipo de emisiones y las que nos asignen o las que nos requiere la ciudad autónoma y la delegación del gobierno. Tras habilitar Santa Melia para los menores y la libertad para los trabajadores transfronterizos, el teniente coronel Jesús Piquera cree que de momento no hará falta habilitar otro pabellón. De momento se está cubierto, otra cosa que pasemos a un escenario en el que haya mayores contagios, pero bueno, la mayoría de esta población es la que quedaba, digamos, que no estaba controlada por la ciudad. A partir de ahí yo creo que con esto debe valer, pero bueno, se pueden contemplar escenarios en función de cómo vaya evolucionando la situación. En principio debe valer con esto. Además, el Ejército está participando en controles en carreteras en apoyo a Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil en el marco de la operación Balmís. Efectivamente, tenemos una misión de presencia, de vigilancia, dando apoyo en lo que son las vías de comunicación de la ciudad y sobre todo para apoyar a las fuerzas y grupos de seguridad del Estado en su misión de control, de orden, de movimientos. Lo hacemos básicamente con patrullas móviles y algún establecimiento de un control muy puntual en algún cruce, en alguna zona, digamos, de mayor paso, pero todo dentro de la operación Balmís, que como sabéis está el centro de operaciones en Madrid, a través del mando de operaciones, que es quien nos da a nosotros las órdenes aquí en Comandante General. El teniente coronel Jesús Piquera ha querido dar las gracias públicamente a los voluntarios de Protección Civil y de Cruz Roja por su labor actualista y ha querido poner en valor el trabajo de los medios de comunicación en estos momentos de crisis sanitaria.